El máximo órgano legislativo de Cuba, la Asamblea Nacional, se conformará hoy miércoles y será el encargado de elegir en una sesión de dos días al nuevo gabinete de gobierno, incluido presidente para los próximos cinco años. Tal como se viene anticipando, esta es una votación histórica, ya que por primera vez tras la revolución de 1959 quedará al frente del país el primer civil en ocupar este cargo. Y todo apunta a que este lugar será para el primer vicepresidente Miguel Díaz Canel, un ingeniero de 57 años en el que están puestas las esperanzas de un posible cambio y apertura. Él estudió en la universidad ingeniería eléctrica, un muchacho honesto, muy inteligente, muy capaz. Él fue como la juventud, el partido y así fue ascendiendo. Los resultados se darán a conocer este jueves 18 de abril en la continuación de la reunión de los parlamentarios. Ese día además se conmemora el aniversario 57 de la victoria de Cuba sobre una brigada contrarrevolucionaria estadounidense en la playa de Girón.